Y en el caso de la mascota, tenemos que destacar que la alumna que la elaboró, que la pensó, es Katia Zúñiga González, una alumna de la escuela de educación técnica también 461, en la escuela industrial, ella hizo un yaguareté. La presentación del trabajo, excelente, ella no solamente ha puesto el dibujo del yaguareté, sino que hace todo un diseño sobre la construcción del traje, el tipo de materiales a emplear, cómo deben ser la cola, cómo deben ser las orejas, de qué tipo de tela se pueden utilizar, sugerencias con respecto a las patas. En fin, tan lindo que nosotros le vamos a pedir a Katia que venga y nos ayude a construirla realmente, porque se nota que ha hecho un trabajo de diseño previo, de pensarlo, de elaborarlo, y de verlo puesto en alguien además. Así que, felicitaciones a Katia porque hizo un trabajo excelente y nos llamó la atención porque es la primera vez que alguien lo estudia tanto y lo presenta con tanto detalle para que la persona que lo vaya a construir siga y responda a lo que ella pensó. Y en el caso de Mascotas también se eligió una mención que corresponde a Adriana Agüero, que es de la Escuela de Comercio, la Escuela 43, de cuarto año. El otro emblema de la estudiantina que es la canción, ustedes recordarán que es una canción, sí, la que estamos escuchando, que está elegida ya y que permanece como símbolo a través de una ordenanza, fue elegida, ¿no es cierto?, fue establecida como la canción olímpica que se llama Compartir y corresponde a la canción del año 2009, que eso se mantiene. Entonces los cuatro emblemas, logo, mascota, lema y canción, están aquí. Y bueno, felicitamos a los ganadores.